Estamos hablando de consumo, pero ahora de, sobre todo de la línea blanca, la más cara, las heladeras, los lavarropas, las cocinas, que son un dolor de cabeza cada vez que el técnico te dice, no va más. Lo cierto es que el gobierno relanzó hace algunos días, era hora 12, sumándole la hora 18, la hora 24 y la hora 30 también. Estuvimos justamente en una casa de electrodomésticos para saber cómo viene funcionando en estos días iniciales. Estamos ofreciendo cuotas muy bajas, con planes de hasta 30 meses de financiación, con otros plazos también, así como 3, 6, 12 y 18 cuotas. En el imaginario popular está esto de que, bueno, me dan tantas cuotas, pero me sube mucho el producto, y al final es lo mismo. ¿Esto es así? No, la realidad es que el valor del producto no se modifica. Y lo bueno es que las cuotas son fijas, y a mayor plazo el valor de la cuota es mucho menor para el cliente. Cubre todos los productos que sean de fabricación nacional. Lo bueno de esto es que no solo ayuda a la venta, sino también a la industria interna que fortalece las fábricas. ¿Y qué productos cubre? Por ejemplo, línea blanca, línea marrón. Abarca línea blanca y línea marrón, todo lo que es lavado, cocinas, electrónica, televisores. También aplica a la venta online y a todos los canales que tiene Fravega. Ventas telefónicas, las tiendas. El programa abarca a todas las tarjetas de crédito que tengan los comercios adheridos. El único requisito, como te decía, es que sea de fabricación nacional, pero pueden hablar con cualquier tarjeta y en cualquiera de nuestros canales de venta. ¿Y la gente se inclina a comprar qué producto en su mayoría? En este momento todo es tecnología. Y también se está mejorando muchísimo la línea de productos de línea blanca. Renovar heladeras, lavarropas, lavavajillas.